Hola chicas y chicos de YouTube, ¿cómo están? Vengo otra vez a traerles un videíto rapidito. Este videíto va a ser para un sorteo, como yo les había dicho. Yo no me había dado cuenta hasta ahorita que ya tengo 306 subscribers, suscriptores. Y yo les dije que a los 300 suscriptores yo les iba a hacer un video. Haciéndoles un sorteíto, ¿verdad? Para que, pues dándoles las gracias por ver los videos, por tomarse el tiempo, ver los videos, comentar, darle like a los videos y todas esas cosas lindas que ustedes saben hacer. La verdad chicas, no tengo con qué agradecerles. Chicos, también cuando me han mandado así como mensajes y todo. No tengo con cómo agradecerles todo el apoyo. Yo pensé que este canal no iba a llegar más de 10 subscribers, la verdad. Porque yo a veces digo, ay no voy a aburrirlos o algo. Pero yo vengo aquí a ayudarles a todos. Cualquier cosa que necesiten ya saben que pueden contar conmigo. Y nada más me lo hacen saber como siempre en los comentarios, en algún mensajito. Y yo les contesto lo más pronto que pueda. Bueno, este sorteíto ya lo voy a hacer. Como les dije, va a ser de cupones. Ustedes saben cómo funciona esto. Y les voy a estar regalando a las personas que se metan al sorteo. Cuatro libritos de Walgreens. Estos son los de vitaminas y suplementos. Y estas son las del Cold and Flu. Y pues sí, les voy a estar regalando cuatro libros. O sea, dos de estos y dos de estos. Como ustedes saben, este es un libro que anda muy caliente, por así decir. Porque trae el cupón de Lysol. Y este porque trae bastantes cupones de vitaminas. Y está muy bueno también. Traen cupones atrás. No les voy a mandar el libro, chicos y chicas. Pero sí les voy a mandar los cupones. Porque pues para mandar todo el librito como que está difícil. Y nada más, no trae muchos cupones. Nada más trae unos cuantos. Miren, déjenme les enseño. Este, trae esos. A ver acá. Trae esos. Trae estos. No sé si traiga más. Se me hace que ya es todo. Nada más trae tres hojitas. Este. Y este trae, vamos a ver cuántos trae. Déjenme les enseño. Y pues claro, trae como tips y todo eso de cómo, pues, evitar la flu y el cold. Las colds, o sea, los resfriados y todas esas cosas. Ese sí trae más. Ese sí trae más cuponcitos. Ok. Ok. Esto es todo lo que trae. Ya acá ya no hay más. Este, pues sí, voy a estar regalando estos libritos. Al ganador, ganadora que se inscriba, verdad, aquí en mi canal. Este, como les he dicho antes, este, pues muchísimas gracias por todo esto. Es una cosa tan pequeña que yo puedo hacer por ustedes que realmente no es nada a comparación de lo que ustedes hacen por mí. Y pues quiero pagarles en esta manera tan sencillita, sí, pero que va con todo mi corazón hasta su hogar, ¿verdad? Bueno, las reglas van a ser estas. Tienes que dejarme un comentario aquí abajito de este video, diciéndome que quieres participar. Este, me vas a dejar, este, que quieres participar, tu nombre, tu edad y qué otra cosa. Se me hace que es todo, nada más tu nombre, tu edad y qué quieres participar. Este, este sorteito lo voy a acabar, va a empezar hoy, que es este, ¿qué dices? Es 24, febrero 24, lo voy a dejar que se vaya, que se acabe el 28. Se va a acabar, va a empezar hoy 24, se va a acabar el 28 y el día primero yo voy a anunciar al ganador, ganadora aquí en el canal, ¿ok? Este, así que déjenme sus comentarios de que quieren participar, tienen que darle like también al video, por supuesto. A este video le van a dar like. Si no está suscrito, tiene que suscribirse porque esa es una, pues, casi que tiene que ser obligatorio que estés suscrito para que puedas entrar al concurso, ¿ok? Y si no te has suscrito, pues, hazlo. Y, pues, sí, eso va a ser, chicos y chicas, este es lo que yo voy a estar regalando por mis 300 suscriptores y, pues, muchísimas gracias realmente por todo su apoyo y por todo, este, por todas las cosas lindas, ¿verdad? Bueno, este, acuérdense las reglas, se las voy a dejar como quieran en la cajita de información y muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y espero que esto poquito que yo les estoy ofreciendo, pues, sea de su agrado, ¿ok? Eh, bueno, chicas y chicos, me despido. A muchísima suerte y nos vemos aquí con la resolución del sorteo el día primero de marzo. Cuídense mucho, Dios me les bendiga. Bye.